Bueno, buenas noches, buenas noches, buenas noches, bienvenidos al programa, ¿Cómo están? El día de hoy treinta, se nos acaba el año, ya estamos en vivo y en directo a través de Radio Bahía Punto NEC, y vamos a hablar el día de hoy sobre la escandinava, la escandinava moderna. Bueno, de aquí saludos también a la gente de Leña y Carbón, se acaba de comunicar la gerenta de Leña y Carbón, saludos a Wendy Castillo, y nos comenta que acaba de entregar el premio del combo parrillero a nuestro amigo champion de mal, así que saludos muy especial a la gente de Leña y Carbón, gracias a la gente de Leña y Carbón, está siguiendo el programa, saludos muy especial, bueno, la gente que ya está conectándose a través de las redes sociales, el día de hoy hemos tenido pues un encuentro de confraternidad, por lo que nos hemos demorado un poco para conectarnos, pero aquí ya estamos, de todas maneras cumpliendo con nuestro público, saludos muy especial a Alejandro, a Valcázar, saludos también a nuestro amigo Melchor, feliz año, feliz año, feliz año dos mil veintiuno, ya desde antemano, saludos para Michelle también que está a esta hora disfrutando de momentos de confraternidad ahí con con la gentita, saludos para Milagros también, ¿no? Para Milagros, sí, para todos nuestros amigos que están compartiendo, saludos para Omar también, saludos pues a la gentita que está a esta hora ahí concentrada en un lugar, no, no, no se puede decir mucho ahora, ¿dónde? Porque te caen los operativos, un saludo muy especial a la gente que ya se viene conectando también a través de nuestra plataforma de radio ahí a punto net, feliz año nuevo, mañana vamos a tener programa, aunque usted no crea, mucho dice que mañana va a ser programa, pues si mañana es el último día, así que vamos a tener también por supuesto un programa para compartir con ustedes, bueno, buenas noches a todos, saludos a toda la gente que les está dando me gusta, saludos a la Luz Milacruz, feliz año, feliz año dos mil veintiuno, saludos a la gente de Citracón también, un saludo muy especial a la gente de Citracón que están también siguiendo la la transmisión, bueno, aquí vamos, vamos a ver por aquí a jugar un poco de la escandinava moderna, tenemos cuatro seguidores, creo que tenemos que venir más tarde para que nos sigan, como nunca, tenemos más seguidores en en línea, ¿no? Bueno, es bueno llegar tarde creo al programa, vamos a a empezar entonces en la última media hora, le he dado el pase también a Leoni Añasgo, vamos a ver si se conecta porque él acaba de recibir su premio del torneo navideño en leña y carbón, saludos a la gente de leña y carbón, que ya cumplió con lo prometido, ya cumplió con lo prometido, saludos también para Alejandro Caicho conectándose a esta hora de la noche, buenas noches a todos, ¿cómo están? El saludo a la gente del volante, ahí está Omar siguiendo la transmisión desde el volante, saludo a la gente mototaxista que también a esta obra lleva nuestra señal. Vamos ahora sí a empezar el tema de la escandinava moderna, o gambito de la escandinava también podríamos decir, y empecemos, ¿no? Empecemos porque hemos llegado tarde, así que vamos a nivelarnos, la escandinava es una defensa que se juega con negras y aquí sacamos de cinco, ¿no? Entonces mayormente lo podemos utilizar cuando nos sacan E4, respondemos con D5, es así más o menos la escandinava, hay diferentes variantes, en algunas variantes la dama sale de frente al ataque, sale a jugar activamente desde las primeras jugadas, pero vamos a ver un poquito de gambito en la escandinava, el saludo pues a la gente que nos está siguiendo, vamos a ver aquí un E4, vamos a ver un gambito en la escandinava, aquí con D5, o más que desarrollar el gambito, más o menos que nada creo que tenemos que entender de qué se trata, ¿no? Vamos a ver aquí, hay posibilidades, posibilidades de avanzar y posibilidades de capturar, son dos posibilidades que tiene aquí las blancas, también tiene posibilidades de proteger el peón con el caballo, si saca el caballo podemos avanzar el peón ganando espacio, ganando centro y haciendo perder el tiempo a las blancas, ¿no? Entonces vamos a explicar un poco, ¿no? Creo de qué en qué consiste la escandinava, ¿sí? Vamos a recordarles que siempre va a empezar con D5, aquí las negras van a empezar con D5 ante un E4, posibilidades avanzar, posibilidades de capturar, supongamos que capture la escandinava normal, la escandinava clásica es capturar dama por peón, pero nosotros vamos a hacer aquí la escandinava moderna que es desarrollar piezas y ponemos en actividad ya el caballo de F6, ¿no? Y ya tenemos pues presión sobre el peón que se ha desviado del centro, ¿no? Tenemos aquí ataque con el caballo, también tenemos aquí ataque con las damas, posibilidades, ¿qué posibilidades hay? Defenderlo, protegerlo con el alfil o también puede protegerlo aquí con el caballo o también puede dejarse capturar ese peoncito, puede dejarse capturar el peón y avanzar de 4, ¿no? También es otra posibilidad avanzar de 4 para darle salida a sus piezas, darle mayor actividad, ya que además nos tiene de ventaja un peón, ¿no? Más o menos así se inicia la escandinava, pero voy a aprovechar también para enviar por aquí el saludo a Leña y Cargón que ha cumplido el día de hoy con nuestros ganadores, ha cumplido con nuestros ganadores de de este torneo navideño, ¿sí? Un saludo muy especial también a Marcelino Wilmer, ¿cómo está Wilmer? Salud para Wilmer, Marcelino Guapaya, un amigo que nos sigue a diario a través de Radio Bahía.net, pues por aquí también saludos a María, ¿cómo está aquí María en Lima? Bueno, mucha fuerza María, es una mamita que tiene su hijito delicado, en estos instantes están en el hospital, me dice, bueno, toda, toda la fuerza del mundo, la fe y que Dios quiera que se recupere pronto, Ángelo, Ángelo, está un poco delicadito, siempre se nos recae, ¿no? Con unos problemitas de salud que tiene, pero pronta recuperación. Bueno, vamos a desearles buenas vibras a todos, sobre todo mucha salud y bueno, ¿qué sigue? ¿Qué prosigue? Puedes ver aquí la posibilidad de las blancas de proteger también con este peón, ¿no? También hay posibilidades de proteger con este peón, si protege con este peón, aquí las negras van a jugar peón E6, ¿no? Peón E6 es una variante muy importante, muy dinámica, porque si no nos capturan, le capturamos y nos estamos quedando ya con un buen centro y recuperando quizás la calidad perdida. Ahora, si aquí ya se peón por peón, es también una variante muy favorable para nosotros porque nos va a permitir desarrollar el alfil, ¿no? Si hace peón por peón, no capturamos con el peón porque se ponen los peones aislados, ¿no? Supongamos que comemos con este peón, hay una especie de peones aislados que no se pueden proteger entre sí, ¿no? Entonces no es tan recomendable y además que deja abierta toda esta diagonal para que en algún momento la dama venga a perjudicarnos nuestra estructura, ¿no? Entonces aquí teníamos un peón, ¿cómo jalamos el peón? Aquí, ahí está, ahí ponemos al peón. Entonces en estos momentos lo más oportuno es capturar con el alfil que nos permite desarrollar nuestras piezas menores, sacar ya este alfil en actividad, ponerle en juego alfil por peón, ¿no? Ya estamos abriendo también el centro, perdón, el alfil no va de frente, eso lo estoy poniendo en la flechita como para explicar que tenemos ya una columna abierta, el centro ya abierto y con piezas activas, ¿no? Ya tenemos dos piezas en juego, tanto el caballo como el alfil, este alfil también está libre ya para desarrollarse, un caballo que en cualquier momento va a saltar a la casilla C6, posteriormente lo podemos enrocar, podemos ya tener un juego dinámico, ¿no? Por ejemplo aquí puede venir el peón a D4, siempre hemos dicho que es importante ganar el centro, así que por aquí puede venir el D4, tratando de venir rápidamente a la cara a nuestro alfil y hacernos perder tiempo, pero al hacer D4 también deja abierto esta diagonal y una gran posibilidad es venir ya a hacerle jaque, ¿no? Para desarrollar piezas, dejar libre ya el ala de rey y además ya generar un ataque contundente. Bueno, ¿cómo está? Saludos, a ver, vamos a aprovechar para enviar saludos para Luz Mila Cruz que ha compartido nuestra transmisión, un saludo muy especial pues a Luz Mila Cruz y a toda la gente que le está dando me gusta, entre ellos el amigo Wilmer Guapaya, ¿cómo está Wilmer Guapaya? Saludo a Francisco, hoy nos encontramos con Francisco, pues estuvo Francisco el día de hoy, ya no reniegue Francisco, pero ha renegado Francisco, ah la vida es hermosa, la vida es bonita, Francisco, no reniegue, no hagas hígado, juega que ingresa, ingresa a nuestra página de lichés y relájate un poco, estamos en jaque, ¿qué posibilidades hay de las blancas? Ya que le estamos haciendo jaque a su rey, ¿qué posibilidades hay frente a un jaque? Hemos dicho mover el rey, eliminar al atacante, no hay posibilidades que las blancas eliminen a este atacante, el alfil está muy bien ahí, no hay nadie quien pueda eliminarlo, ¿qué otra cosa podemos hacer cuando el rey está en ataque? Cubrirlo, ¿no? Podemos cubrirlo con el alfil, podemos cubrirlo con el caballo, o también podemos cubrirlo con la dama, pero seguramente ustedes ya saben que la dama vale nueve y el alfil vale tres, lo cual estaría ganando calidad a las negras, y esto no te conviene, no conviene, no vale, no sirve como para poder estar en una competencia, les recordamos que no es bueno poner la dama porque la dama vale nueve, el alfil vale tres, haría alfil por dama y estaría ya en dificultades graves las blancas, porque aparte de perder la calidad, estaría muy tiesas las piezas acá, el caballo, la torre, el alfil no tienen juego todavía, demoraría mucho para enrocar, mientras que aquí rápidamente podríamos centralizar la torre en la columna E, y tener un buen ataque, y darle jaque mate en cualquier momento. Saludos a BCM Imperio, ¿cómo está BCM Imperio? Está EC, está EC, BCM Imperio, ya le vamos a llevar una gaseosita a BCM Imperio, que para EC todos los días, no amanece EC, llega la noche, y también el calor, el bochorno sube, para EC, el amigo Imperio, saludos a BCM Imperio, con las mejores ropas de temporada. Vamos a pasar nuestro banner de auspiciadores, saludos a la gente de Grifo Caicé, hoy la gente de Grifo Caicé se portó muy bonito, gracias a la gente de Grifo Caicé, la avenida Panamericana trescientos cincuenta y dos, vamos a agradecer también a librería basar fotostática, nuestra señora del valle, del caballero Elvin Rías Mesa, y también gracias a la tienda Cogbill, ¿cómo está la gente de la tienda Cogbill? Saludos, saludos, por acá, amiga, Restaurán Fruto del Mar, ni hablando de Restaurán Fruto del Mar, mañana se inaugura la rica cremolada, ¿a quién no le provoca una cremolada? Atención, mañana, en dignidad, en la calle 9 de octubre, a unos pasos del estadio, a unos pasos local comunal, más cerquita local comunal, a unos pasitos de local comunal, a unos pasos de la calle de San Martín, en dignidad nacional, ahí va a estar Restaurán Fruto del Mar, con la rica cremolada, todos los sabores, el día sábado nos han traído justamente una cremolada y con ese calor cae excelente, nos trajeron una cremolada de fresa con leche, estuvo bien, ¿ah? También hay de coco, hay de mango, hay de lúcuma, ya están las ricas cremoladas listas y preparadas para empezar mañana con fuerza, con el pie derecho y buenas vibras a nuestros amigos de Restaurán Fruto del Mar y Dulce de Lirio, una creación de Dulce de Lirio, sí, 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 un saludo muy especial para nuestros amigos de dignidad nacional, atención, la gente de dignidad nacional, puede saborear la rica cremolada en Restaurán Frutos del Mar. Bien, seguimos con el tema de la jerez, aquí están el jaque, ¿qué posibilidades hay? Posibilidades de cubrir con el alfil, se descubre con el alfil, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos, señores? Bueno, hay posibilidades de poner la dama aquí en E7, ¿no? ¿Qué te parece si ponemos la dama? Si hay posibilidad de poner la dama, ¿no? Si hay posibilidad de poner la dama, cosa que si nos come aquí alfil por alfil, comemos con la dama, ¿no? Y si intenta una jugada como caballo aquí, podemos hacer alfil por peón, y no nos puede capturar el alfil porque está en jaque, ¿no? Vamos a poner la flechita que estaría en jaque, así que esta puede ser una posibilidad, esta puede ser una variante posible, dama E7, si es que pone aquí el alfil en D2, cubriendo el jaque. ¿Qué pasaría si nos captura alfil por alfil, comemos dama por, ahí está, dama por alfil, haciendo jaque nuevamente, y si cubre con la dama, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos ahí? Es fácil, ¿no? Es sencillo, ya seguramente ustedes saben qué es lo que tenemos que hacer, desarrollo de pies, así que jugamos caballos E6, y si nos hace dama por dama, caballo por dama, estamos a punto de hacer un doblete, el rey viene para evitar el doblete, pero tenemos posibilidad de hacer un doblete también por el ala de rey, ¿no? Así que aquí también podríamos, quizás, si pone el peón aquí o pone el peón allá, hay posibilidad de hacer caballo, pero también hay posibilidad de cubrir ese, de evitar ese doblete poniendo en caballo en H3. Recuerden que el caballo aquí perdería un poquito de movimientos de ataque, ¿no? Muy pasivo, muy a la defensiva y mal ubicado del caballo, lo cual ya es una ligera ventaja, ¿no? Bien, entonces estamos viendo por ahí algunas variantes de la escandinava, y vamos a ver qué otras posibilidades hay, pues estamos haciendo nada más que una pequeña introducción del tema, esperamos tener ya este un día más tranquilo, más calmado, como para tocar variantes más interesantes. Bueno, a ver por aquí, ¿qué tenemos? Vamos a empezar de nuevo, vamos a empezar de nuevo a explicarles un poco que la escandinava se juega con negra, esa es una defensa, estamos viendo el tema de la escandinava moderna, ¿no? Ante E4, si nos juegan E4, podemos jugar de cinco posibilidades que nos pasen el peón, o posibilidades que nos capturen, estamos viendo el día de hoy la variante del cambio, aquí también hay posibilidades de hacer dama por peón, algunos lo hacen, algunos lo intentan, algunos grandes jugadores, inclusive han hecho dama por peón y han jugado la escandinava, de esa manera, en esta ocasión podemos sacar caballo aquí a la casilla F6, caballo F6, para atacar con dos piezas, posibilidades que juegue aquí, o posibilidades también que juegue aquí, ¿no? Posibilidades también de jugar y decir, bueno, tarde o temprano voy a perder este peón, así que mejor desarrollo piezas. En esta posición hay una variante que es la portuguesa, ¿no? La variante que viene acá a hacerle jaque, hay posibilidades de venir a hacer jaque aquí, hay una de las variantes que es la portuguesa, es posible venir a hacer jaque, y otra posibilidad, en la otra posibilidad hay que, coma, ¿no? Caballo por, y si viene el peón aquí a molestar, si viene el peón a molestar al caballo, hay una posible variante de hacer aquí caballo B4, ¿no? A pesar que la teoría dice no muevas una pieza dos veces, en esta ocasión es posible hacer esta variante, y la dama blanca pueda que venga a hacerte jaque, y además atacar el caballo, así que justamente para ello hemos puesto aquí el caballito a B4, justamente con esa intención de llamar la curiosidad, la atención y la atracción de la dama a la columna A, ¿no? Y puede hacernos jaque y a la vez nos pueda capturar quizás, o darle esa sensación de que nos puede capturar el caballo, ¿no? En estos instantes otra variante posible es poner aquí el caballo, ¿no? Bueno, seguramente hay que dejarle un espacio para que la gente también dé una alternativa, ¿no? Cómo tapar el jaque, ¿no? Cómo tapar el jaque, creo que es una buena pregunta, especialmente para ustedes que están empezando. Saludos para Aidee, Aidee, ¿cómo está Aidee? Aidee Coaquira, ¿no? Saludos muy especiales para Aidee Coaquira. Bueno, este, posibilidad de tapar el jaque, puede ser con este peón aquí, pero no defiende al caballo, me comerían a la próxima el caballo, posibilidades de taparlo con el alfil, pero tampoco logra defender al caballo, nos van a ganar el caballo, entonces la mejor posibilidad es sacar este caballito. Bueno, también seguramente me dirán, pero si retrocedo el caballo, pero después te avanzan el peón, ¿no? Y te ganan el centro y además te van a ganar este caballito que va a estar clavado, no va a poder salir porque quedaría en jaque, ¿no? Entonces vamos a verlo desde esa perspectiva, sacamos el caballo aquí a C6, vamos a poner el caballo en C6, sí, caballo C6, y vamos a seguir viendo qué más se puede hacer, esta variante la jugué hace buen tiempito y me fue muy bien, aquí puede avanzar, ¿no? Estábamos diciendo que puede avanzar el peón y aquí pareciera que nos va a hacer mover el caballo, pareciera que nos va a hacer perder la calidad, pero tenemos la opción de bloquear el ataque de la dama con el peoncito, aquí el peón puede lanzarse, atacar la dama, cosa que si nos comen el caballo le comemos la dama, y si se mueve la dama, qué posibilidades, a dónde iría, ¿no? Estas son algunas variantes que tenemos, bueno, en este caso vamos a hacerlo algo fácil, sencillo, para que no nos gane el tiempo, aquí amenazamos la dama y pueda que nos coma con esta pieza, sí puede ser posible que capture con esta pieza, es posible, pero vamos a ver aquí la posibilidad también de capturar con el peón, vamos a hacer lo más sencillo, lo más práctico, lo importante es que sea fácil, ¿no? De entender, peón por peón, amenazar el caballo con dos piezas, ¿no? Cada día se pone más tembloroso seguro este caballo de la casilla C6, pero aquí vamos a actuar con calma y tranquilidad desarrollando el alfil AF5, ¿no? Alfil F5, posibilidades, posibilidades que nos coma con este peón, posibilidades que se le ocurra, pueda que intente comernos con este peón, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo, peón por caballo y aquí le vamos a dar un jaque, ¿no? Un jaque, un jaque y además un doblete y además que está protegido por el alfil, ¿no? Entonces, si se mueve el rey a esta posición, ¿qué vendría? Una simple jugada como dama a D3 haciendo jaque mate, poniendo punto final a la partida. Cuando es jaque mate, cuando el rey ya no tiene movimientos legales, el rey no puede ir a E1 porque estaría atacado por el caballo, tampoco puede venir aquí a D1 porque la dama cubre toda esta columna y la dama cubre también toda esta fila, ¿no? Entonces, ahí está sencillo y práctico el ataque muy contundente de parte de las negras en esta variante escandinava, ¿no? Vamos a ver, vamos a retroceder las piezas, se puede hacer así, vamos a llamar a este peoncito. Ustedes también pueden practicar en casa con la plataforma Liches, efectivamente, la plataforma Liches la pueden ustedes conseguir de manera gratuita, ingresando a Google, fácil y sencillo. ¿Cómo está, Aide? Bueno, por aquí tenemos algunos me gusta, saludos también para Ana Melba y a Lobos. Hace poco estuvo en cumpleaños, ay, se comió la torta sola, no nos ha invitado la torta. Saludos para la gente de Asia y para la familia, Villalobos Vega. Saludos también a Claudia. ¿Cómo está Claudia? ¿Cómo está Claudia? Saludos a Claudia. Saludos a Claudia. Bueno, y vamos a seguir con otra variante más. Todavía tenemos opciones para seguir tocando el tema de la escandinava moderna. ¿Cómo está León y Añazo? No sé si pueda ingresar en cualquier momento. Sí, vamos a ver si en cualquier momento también participa. Y vamos para poder coordinar quizás algún torneo para el día de mañana. Saludos también a Peña. ¿Cómo está Luis Peña? El saludo para Luis Peña y para todos nuestros amigos que están a esta hora siguiendo la programación. ¿Qué otras variantes se puede hacer con la escandinava? Vamos a ver otras variantes posibles en esta defensa escandinava, ¿no? De cuatro, de cinco posibilidades de capturar. Vamos a ver las posibilidades de capturar. Ahora si come aquí, hay una posibilidad de hacerle peón por peón y cuando captura intercambiarle la dama, ¿no? Y poder hacerle perder el enroque, ¿no? Y esa también puede ser una posibilidad. Puede ser también una posible variante en las piezas negras, ¿no? Favorable para las negras. Traiga mi caballo aquí y póngame la dama en este sector, ya está, ¿no? Siempre al lado derecho, siempre a tu mano derecha, el casillero blanco. Sí, siempre a la mano derecha, el casillero blanco. Bueno, se viene ya, ya estamos en cuenta regresiva para recibir el dos mil veintiuno, ya muchos están pensando qué prenda ponerse, ¿no? Ya están pensando en las prendas a María. Hemos visto el día de hoy muchos ya en las tiendas comerciales con las prendas a María, ya muchos están pensando la cábala de la uva, ¿ah? Las doce uvas, las doce chelas, dice, ¿no? Las doce chelas, algunos tienen su cábala de las doce cerveza. Bueno, hay una serie de cábalas, me imagino que ya algunos están preparando la maleta, ¿no? Para darse, pero ahora no van a poder salir a las doce de la noche, ahí toque de queda, así que el otro año nadie viaja. Este, ¿qué más? ¿Qué otra cábala? La cábala de las lentejas, ¿no? Las lentejas en entre otras cábalas que pueden estar seguramente ya pensando algunos para el día de mañana. Esperamos que lo pase muy bonito. Bueno, vamos a seguir viendo las variantes en la escandinava peón E4, peón de cinco, posibilidad y del cambio. Vamos a seguir viendo las posibilidades del cambio y ya en otra ocasión vamos a ver qué pasa cuando el peón avanza, qué otras buenas jugadas nos puede proporcionar la defensa escandinava, ¿no? Vamos a ver aquí la escandinava moderna con caballo F6 y vamos a defenderlo con este peón. Vamos a variar un poquito, vamos a variar algo en esta posición, es importante romper el centro, recuerden que no están ganando espacio, no están ganando centro, así que hay que tratar de romper el centro con E6, sí, es una variante muy conocida, E6, esto ya no es nada del otro mundo, ¿no? Esto lo vienen jugando años tras años, grandes jugadores aquí, si no nos come lo comemos y si nos come peón por peón y comemos con alfil para desarrollar piezas, siempre es bueno desarrollar estas piezas menores, el caballo al alfil hay que sacarlos y hay que evitar los peones doblados, lo vuelvo a repetir, que no se produzca eso de que un peón está acá y el otro aquí que no se pueden defender entre ellos mismos, ¿no? Entonces alfil por peón y si vuelve aquí a tratar de ganar centro con un D4, vamos a sacar aquí el alfil en B4, ¿no? Haciéndole un hack, algo que hicimos antes, algo que hicimos antes, pero ahora vamos a poner el caballo en vez del alfil, ya este, algo que también algunos niños o algunos este principiantes piensan que porque el alfil vale tres, se va a mover tres casilleros, ¿no? Piensan que porque el alfil vale tres, se va a mover tres casilleros y comienzan uno, dos, tres y lo pone aquí, piensan que no puede llegar acá, no, el alfil se puede mover por toda esta diagonal o si está aquí también puede moverse por toda esta diagonal, no, no necesariamente porque vale tres, se va a mover tres casillas, no, 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 vamos a ver aquí el alfil entonces se desarrolla B4 haciendo hack, antes hemos visto qué pasaba si ponía el alfil para cubrir, en esta ocasión vamos a poner aquí al señor caballo, ¿no? Cubriendo, también hay posibilidades de cubrirlo con el caballo aquí, en D2, pero si cubren D2, comemos dama por peón ganándole el centro, ¿no? Y es por ello que mayormente no juega caballo D2 porque queda ahí este peón al aire, así que mayormente juegan caballo a C3, ¿no? Entonces cuando va caballo C3, hacemos aquí muy felices y contentos la jugada caballo E4 y dirán que pero el caballo no lo puede comer, no lo puede comer porque estaría cometiendo una ilegal porque está clavado el caballo, le quedaría en jaque, así que devuélvame mi caballo porque sería una jugada ilegal, ahí está nuevamente la figurita, el gráfico y cuál es la intención de jalar el caballo de que en algún momento hacer caballo por caballo peón por caballo, alfil por peón, haciendo jaque y ganando calidad con la torre, vamos a poner las flechas respectivas, más o menos esa es la idea de esta variante, ¿no? Aquí está el señor caballo, aquí hay un peón, ¿no? Y aquí tenemos también al caballito que lo vamos a llevar ahí, ¿no? Ahí hay posibilidades de poner el caballo, ¿no? Entonces aquí hay posibilidades también de que las blancas, para evitar ese doblete que hemos demostrado ya, algo rápido y relámpago porque el tiempo es oro, para evitar eso trae la dama, hay posibilidades de traer la dama aquí, como también poner la dama en este sector, lo puede poner en B3, cosa que así va a evitar todo ese doblete, ¿no? Las negras, bueno, esto es nivel básico, bueno, nivel básico también no es tanto como para un campeón mundial, ¿no? Bueno, estamos viendo aquí algunos descuidos, algo que nos va a ayudar también es el descuido, porque aquí, a pesar que este alfil está en el aire, a pesar que este alfil está en el aire, podemos hacer dama por peón, y si las blancas dicen, pero este alfil está regalado, está sabroso, está exquisito, voy a capturarlo, dama por alfil, vendría por aquí una potente jugada de dama por peón, jaque, dama por peón, jaque, cuando está en jaque, que hemos dicho, hay que eliminar al atacante, hay que cubrirlo, y otra que queda, correr, ¿no? Salir del peligro. Vamos a ver, en este momento, la dama no se puede capturar porque está protegido por el caballo, entonces no hay otra pieza que alcance a atacar a la dama, no hay otra pieza que alcance a eliminarla, cubrir al rey no es posible tampoco, la dama está ahí, al costadito, pegadito, y entonces no queda otra que mover el rey, pero ¿a dónde? Única casilla, única casilla aquí, rey de uno, rey de uno, única casilla, ¿y qué hacemos ahí? A ver, ¿no? Si acá nos han comido el alfil, si nos hemos dejado comer el alfil, no va a ser por gusto, ¿no? Tiene que ser por un buen motivo, por una buena causa, el alfil no se puede inmolar por gusto, vamos a tener que recuperar la calidad, entonces hacemos dama por alfil y viene el tema de los ataques dobles, ¿no? El ataque doble, el jaque y también estamos aquí atacando, te lo pongo ahí con flechitas como para que después me digas qué puedo hacer, ¿no? Entonces aquí posibilidades del rey, no puede aquí porque la dama lo ataca, no puede aquí porque el caballo también se mueve en L y está atacando ese punto, la única casilla viene aquí, el rey escapándose, tratando de salir del peligro, una posibilidad, rey, c, dos, y nuevamente el ataque doble, ¿no? El ataque doble, el ataque doble es muy importante, ver los ataques dobles, son muy sabrosos, ¿no? Dama por peón, ataco al rey y ataco a la torre, lo cual ya cuando se mueve el rey podemos capturar la torre y podemos atacar al caballo y al peón, pero vamos a hacerlo lentamente, ¿no? Creo que está yendo demasiado rápido, así que vamos a ir lentos pero seguros, lentos pero seguros, ¿no? A ver aquí si el rey se va por acá, lógico que también se puede ir por acá, ¿no? Pero puede venir el ataque de la torre potente, muy activa también la torre, jalamos aquí, ya está atacando, vamos a poner el rey por aquí, inocentemente vamos a ponerlo en un lugar también que nos favorezca explicarle un poco sobre esta variante escandinava, vamos a poner aquí el rey en B3 y nuevamente va a venir aquí la jugada, no se ve que la dama puede moverse para acá, puede moverse para allá, puede moverse aquí, acá, se mueve para todos lados, la dama vive feliz en el tablero, se mueve por donde sea, el rey no, el rey es un poquito saco largo como dice, no, este no, un pasito nada más, no, un pasito nada más, el rey es como un rey de casa, ¿no? Vamos a ver, aquí dama por torre, ahí está, el rey es como imperio, ahí dice, un saludo para imperio, ¿cómo está imperio? Ah, un saludo muy especial para imperio, ¿cómo está, cómo le está pasando? Eh, dama por, dama por torre, y estamos atacando nuevamente al caballo y al peón, otro ataque doble, sabroso, que nos va a permitir quizás ya tener ventaja y prontamente la victoria, ¿no? Bueno, aparte que está la dama protegiendo también al señor caballo, ¿no? Está casi todo controlado, casi todo controlado, eh, y bueno, es cuestión de seguir maniobrando, ¿no? Yo creo que ahí hay una ventaja ya, estamos listos para enrocarnos quizás en largo, en corto, si es posible, y jugar tranquilos, ¿no? Al menos hay posibilidades, si se producen esas variantes, es jugar tranquilos y felices. Bueno, como el caballo está atacado, ¿a quién crees que va a defender? ¿Al peón o al caballo? El caballo vale tres, el peón vale uno, lógico que tiene que defender o sacar del peligro al señor caballo, y lo puede hacer, eh, poniéndolo acá, ¿no? Puede ser aquí un caballo aquí en esta posición, es muy normal, es muy posible que el jugador, eh, realice esa variante, es muy posible, y ahí podemos jugar felices, ¿ah? Podemos jugar felices, inclusive ya quizás empezar a simplificar algunas piezas para jugar más tranquilo. Bueno, estas son unas posibles, eh, variantes, posibles variantes, bueno, por ahí, de repente se le ocurre hacer dama por peón, no les recomiendo dama por peón a las blancas, porque inclusive puede venir un jaque, y miren cómo se abre esta diagonal, ¿no? Ya sabemos que cuando hay jaque hay posibilidades que lo elimine, o que se mueva, y en el momento que lo elimina, o el momento que se mueve el rey, viene dama por dama, y ganas calidad, ¿no? Bueno, son posibles variantes, cosas que se dan, se dan, se dan, sí, se dan muchas veces, como a veces también no se dan, ¿no? Son cosas de la jerez, son cosas de seguir, eh, si no se dan, hay que seguir intentando, hay que seguir practicando, ver diferentes variantes que se pueden realizar. Bueno, llegamos a las 9 de la noche, qué rápido, ¿no? Qué rápido, eh, ha sido un gusto, pues, compartir un poco de la escandinava, el saludo, pues, a todos los amigos ajerecistas, le dan me gusta, ¿cómo está Nathalie? Un saludo para Nathalie en San Antonio, ¿qué está haciendo Nathalie? Está comiendo, seguro. Nathalie, ¿cómo está Nathalie? Pues de buen apetito, me dice que es Nathalie, ah, comparte Nathalie, no comas sola, no comas sola, ya hemos visto en tu Facebook, ¿no? Que, que come de todo, ¿no? Sobre todo, su plato favorito es el plato que está lleno, el plato que está así, bien, bien, taipa, ¿no? Ese es su plato favorito de Nathalie, saludos pues a Nathalie. Este, bueno, el día de mañana vamos a encontrar nuevamente aquí en, en esta plataforma Lichés, nuevamente vamos a estar, eh, compartiendo unos momentos, eh, con ustedes, eh, anteriormente, sí, lo hacíamos en la FM, sí, efectivamente, recibimos a las doce de la noche el año nuevo, ¿no? Con canciones, con música, con esto de, de que se hace en el mundo de la radio, pero este año hemos decidido compartirlo con ustedes a esta hora, ¿no? Y quizás lo hagamos con un torneo para matizar, ¿no? Para matizar. Bueno, ya, eh, estamos en la parte final, y mañana esperamos compartir algunos conocimientos más con ustedes. Eh, sí, efectivamente, el caballo salta por encima de las otras piezas, es el único que se da el lujo de saltar por encima, y en forma de L, sí, es el único, puede salir por acá también, por acá, bueno, normalmente es sacarlo acá, ¿no? Bueno, habrá oportunidad de seguir compartiendo, que tenga un dulce sueño y un alegre despertar, hasta el día de mañana, hasta aquí nuestras noches de ajedrez, el día de hoy con la variante escandinava. Buenas noches, permiso, hasta mañana.